Hermano, hermano Hermano, han pasado meses conchetumare, meses Hermano, yo no sé por qué, weón No me quería desgastar, mierda Pero hermano, todo el día conchetumare, todo el día Hermano, me meto a Instagram Poto, raja, por amor a China, weón Después, a la historia, raja, foto, amor a China, mierda Y ahora resulta que me meto a este grupo culiao Y de nuevo, weón, pares de mandar amor a China Es que hermano, ya la weá es hostigante, weón Es hostigante, he visto tanto rojo, tanto culo, mierda Hermano, estoy perdiendo el gusto por cualquier mujer con esta weá No me cansé de ver, mola a China, la raja culiao, weón En historia, en Facebook, en toda la weá, weón Hermano, todo se centro en esta mierda Es que, weón, la weá es cansante, weón Es que es cansante, weón Es cansante tener que, hermano, weón Es cansante tener que ver tanta raja de mona china, coche Hermano, estoy sentado, tranquilo, weón Gente alrededor mío mirando Y de repente, weón, de repente pasa un video culiao de una mona culiao Estoy hasta el pico Ya no es satisfactorio, weón Ya no da ni ganas de vergentay en esta weá Hay rajas por todos lados Si la página es de mona china y inglesa Es de mona china Oh, weón, por la chucha, weón ¿Por qué tienen que subir tantas rajas y mona china, culiao? ¡Gracias! Y